Y el córner que lo va a hacer una vez más Neymar, la misma película, ya como la toma 3 o 4, otro córner desde la izquierda, Neymar carinterna del zapato derecho, bueno el centro puede estar el primero, está, 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 gol, gol de Brasil Marquinhos, gol de local de Brasil, 23 minutos, duró la resistencia, vino Tinto, una pelota entreverada en el área, que llegó antes Marquinhos, que dio Jancumana, el zaguero venezolano, y con un remate mordido, con carinterna de su zapato zurdo, vence a Graterol que iba contra pie, y Brasil en 23 minutos pone la apertura, Brasil hace bien los deberes, Brasil 1, Venezuela 0. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué gol raro, ¿no? Porque, bueno, como venía el partido, iba a venir por allí el gol, ¿no? De un centro, de uno de los laterales, alguna pelota cruzada o un córner, como en esta oportunidad. Pero le pega como, como si, como una rabona a la pelota, ¿no? Le pega pasando su pierna izquierda por adelante de su pierna derecha, para pasar la pelota entre los caños del arquero, ¿no es así? Así lo vi, muy entreverado, o sea, no es un remate liso, limpio, sino que hay como un pique antes, un entrevero, y termina rematando para hacer el gol. Pero bueno, justifica lo que había hecho Brasil hasta ahora, estar ganando. Y lo grita con todo, el zaguero, el jugador del París, lo fue a abrazar Richarlison, también Neymar, Titega aprovecha para hablar con su asistente y para dar algunas indicaciones. Danilo, ahora ya pone la pelota en cancha, viene para Everton, tocando de primera para Danilo, la tira por un lado, va por el otro, se mete Danilo, pide penal, pide penal y se lo dan, se lo dan, señoras y señores, penal para Brasil. Yohan Kumana llegó a destiempo y no dudó el uruguayo Esteban Osto Hitch para cobrar el penal. Cuando estamos llegando a los 62 minutos de partido, una gran combinación brasileña entre Everton y Danilo, y Danilo la hizo notable, la adelantó y luego le puso todo el cuerpo, que quisiera ver si fue penal, a ver qué dice el VAR. Acá estamos viendo la reiteración otra vez y me parece que le toca el pie izquierdo. Veremos qué dictamina el VAR, profe. Da la sensación que lo empuja de atrás, que ahí en el momento que van a tener ese contacto, abajo y arriba, como que le termina pegando con el pie. Supongo que el VAR lo va a dar, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, pero el pase de Everton, el toque. De primera. No, 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 sino la perfección, fue como una cosa de centímetro para poner la pelota en la piedra. Igual fantástico lo de Danilo, no tirando la pelota. No, por supuesto. ¿Cuántos jugadores asumen ese riesgo de tirar la pelota por un lado, correr, y después ponerle el cuerpo adelante para que lo empuje? Señoras, señores, no, tampoco entiendo por qué la protesta de los jugadores, igual va a ver VAR, o sea, se va a dictaminar en otro lugar que no sea donde está el árbitro. Bueno, va a ser penal para Neymar, y Neymar se va a encargar, si no pasa nada raro de poner el segundo para su selección, para Brasil. Está ganando 1 a 0 desde los 23 de la primera parte, y ahora tendrá la posibilidad de poner el segundo. ¿Hace cuánto, Yakuza, que usted no ve errar un penal a Neymar? Hace mucho, ¿verdad? Uh, mucho tiempo. Mucho tiempo, no hay chance, no habría chance. No, es más, lo va a fintear el último segundo, va a decidir a dónde va la pelota. Neymar con unos 7, quizá 8 pasos de carrera. Esto le pide a todos los jugadores, ahora a 3 venezolanos que por favor no pisen el área. Va a ir Neymar, brazos en jarra para el brasileño. Minuto 64, Neymar, va a dar la orden a Estojich, se perfila. Ahí va el número 10, comienza la carrera Neymar. 3, 2, 1, viene Neymar, tiró, gol. ¡Gol! De Brasil, 19 minutos del complemento, e hizo lo que todos pensábamos que íbamos a hacer. Y sí, a puro canchereo, se tomó todo el tiempo del mundo para efectuar la carrera, y cuando vio qué iba a hacer Graterol, definió la fórmula perfecta. Arquero a un lado, la pelota va al otro, Brasil 2, Venezuela 0, casi 20. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, nada, ¿qué vas a discutir a Neymar, no? ¿Qué vas a discutir de la capacidad que tiene? Y de esa forma que tiene que rematar los penales, que casi que le pega la pelota después que el arquero ya se está tirando. Por eso, entre otras cosas, casi nunca le derra, porque siempre tira después que el arquero se está zambullendo, ¿no? Brasil gana 2 a 0, gana bien. Este, era lógico que iba a ganar, o era la idea de que estaba por encima de Venezuela, solamente va confirmando el resultado. Y lo festeja Neymar a puro canchereo, corazón al cielo, después bailecito incluido, y se realiza una nueva variante en Brasil, con la 21 ingresa Gabi, se retira Richarlison. Se viene Brasil, perdón Manu, viene Brasil, tiene el tercero, la espera Gabi Gol, el centro, ¡gooool! ¡Gol de Brasil! A un minuto y medio del final, quedó en el piso el arquero Joel Graterol, el centro de la izquierda, y Gabi Gol de pecho, creo, terminó impulsando esa pelota al fondo de la red venezolana, el del Flamengo se encarga de poner el gol, estaba habilitadísimo. Brasil 3, Venezuela 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Ahí tenés lo que te decía yo hoy, ¿no? El que hace el pase en Neymar, y el otro único que tenía que hacerse era seguir corriendo. Sí, no, miento, el otro sigue corriendo y se lleva la pelota por delante y hace el gol. O sea, es increíble cómo Neymar le pone la pelota. ¿Dónde pone la pelota Neymar? Aparte de la velocidad que arranca, y cómo llega casi pareciéndose que flotando al fondo de la cancha a recuperar esa pelota. Y lo miró dos o tres veces antes de meterle ese tremendo centro Neymar a Gabi Gol, que lo festejan musculando. Ambos jugadores, celebra Brasil, celebra Tite.